Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En el mes de junio las precipitaciones fueron muy acotadas en la provincia de Córdoba, presentándose por debajo de lo normal, en su promedio histórico, en toda la provincia. La zona donde más llovió fue el sector norte y una franja que va del este hacia el centro sur de la provincia, con un isoyeta que apenas alcanza entre los 10 a 25 milímetros. Con respecto a las temperaturas, junio del 2023 fue hasta 4 grados más cálido en el sector norte y 2 grados en el sector sur comparado a junio del año anterior. Estas condiciones permitieron que las labores de cosecha de la campaña estival 2022-2023 pudieran avanzar a muy buen ritmo, según lo esperado, con la soja siendo totalmente levantada en la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba y para el cultivo de maíz tenemos un 10% de avance de cosecha en Santiago del Estero y Tucumán y un 50% aproximadamente entre Córdoba, San Luis y La Pampa. La campaña invernal 2023-2024, el avance de siembra es del 65 al 95% en la zona de influencia y el garbanso está sembrado al 100% en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Según el reporte de nuestros colaboradores, ambos cultivos se encuentran entre un estado excelente a bueno. Julio comenzó con temperaturas más cálidas de las esperadas para la época debido al viento predominante del sector norte. Estas condiciones propiciaron un aumento en la humedad en la región central del país, generándose una inestabilidad en la provincia de Buenos Aires. A partir del lunes y martes de esta semana comenzó un cambio en la circulación del aire, donde empezaron los vientos del sur a mover este frente estacionario de manera muy débil y fue perdiendo progresivamente su intensidad, por lo que dejó algunas lluvias en lo que es la región sur y central del litoral y el este de Córdoba. Según nuestra red de estaciones de la bolsa de cereales de Córdoba, tuvimos entre los 17 y los 9 milímetros al este de Marcos Juárez. ¿Qué se espera para los próximos días? Se espera que llegando al fin de semana continúe el tiempo gris con cielos nublados o parcialmente nublados y las temperaturas sean más acordes para la época. Con máximas que alcanzarían entre los 17 y los 14 grados promedio, las temperaturas mínimas estarían rondando entre 10 grados y 12 grados. Para el inicio de la próxima semana, se espera que esta masa de aire del sector sur se estabilice en la zona central del país, permitiendo que bajen aún más las temperaturas con máximas que rondarían entre los 10 a los 12 grados y mínimas que rondarían entre los 4 a los 7 grados con riesgo de aire. Gracias. 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 Gracias.